hola chicos nuevamente en mi canal hoy voy a presentar un vídeo algunos comentarios de algunos suscriptores me han preguntado qué clase de pila puedo utilizar para estos gp pointer son detectores de metal y si compramos una batería de mala calidad de 9 voltios la consume muy rápido también podemos utilizar esta batería para estos multímetros que también descargan la batería muy rápido pero te voy a recomendar una batería 9 voltios que es esta de 800 mil amperios de 9 voltios recargable esta es la marca te la recomiendo para micrófonos inalámbricos también es muy bueno esta clase de pilas mira de 800 mil amperios como lo vemos aquí de 9 voltios y de esta marca la puedes conseguir por mercado libre y algunos siempre me preguntaban qué clase de pila podía utilizar que me pedían alguna clase de batería de 9 voltios para utilizarla cuál sería la mejor y quiero decirte chicos que esté la mejor pila de 9 voltios que he conseguido siempre conseguía otras se descargaba muy rápido tanto en el multímetro como en el gp pointer porque consume mucha energía y esta es la única pila de 9 voltios que ha resistido mucho tiempo tanto para el multímetro como para el pointer el detector de metal así chicos que no más es la pila que le recomiendo recargable de 9 voltios 800 mil amperios y ahí te la dejo para que sigamos aprendiendo en nuestro canal la puedes conseguir por internet y mercado libre venden estas clases de pila dios lo bendiga a todos bendiciones y